Rusia anunció este lunes que ha preparado las instalaciones del polígono nuclear de Nueva Sembla en Novaya Slaya en el Ártico, que fue escenario en el año 90 del último ensayo atómico soviético, en respuesta a los pasos dados por los Estados Unidos. Esto se hizo también en calidad de reacción a los pasos de Washington que a lo largo de los últimos años se centró en el perfeccionamiento de la infraestructura de ese terreno, dijo Sergui Ryablov, viceministro de Exteriores, según informó la agencia RIA Novosny. Ryablov confirmó así las informaciones aparecidas en la prensa rusa sobre la plena preparación del polígono nuclear. El polígono está preparado para la reanudación de las actividades de prueba a gran escala. Está totalmente listo, está preparado el personal. Si llega la orden en cualquier momento podemos comenzar el ensayo, dijo el contraalmirante Andrey Esnisin, jefe del polígono situado en el archipiélago Ártico, al diario Rosliya Gazeta. El militar subrayó que si las autoridades rusas deciden reanudar los ensayos, esa orden se cumplirá en el plazo de tiempo establecido. Al mismo tiempo, Ryablov destacó que la postura rusa sobre las pruebas nucleares no ha cambiado desde que en noviembre del año 2023 el presidente ruso Vladimir Putin firmara la ley que revoca la ratificación del tratado de prohibición completa en los ensayos nucleares CTBT. Tal como lo determinó y formuló el presidente de Rusia, nosotros podemos llevar a cabo tales pruebas, pero no las efectuaremos si Estados Unidos también se abstiene de tales pasos, señaló. Ryablov respondió así a la pregunta si Moscú realizará ensayos nucleares en respuesta a la autorización occidental para que Kiev emplee sus misiles de largo alcance contra objetivos en territorio ruso. Recientemente Vladimir Putin advirtió que si Occidente da luz a Kiev, eso significará que los países de la OTAN, Estados Unidos y los países europeos estarán en guerra con Rusia. Algunos políticos y analistas rusos han instado en los últimos meses al Kremlin a aprobar un ensayo nuclear como advertencia occidente por suministrar armamento de Ucrania. Coincidiendo con el XXI Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, Nueva Sembla, acogió el 30 de octubre del año 61, el ensayo con la bomba atómica más potente de la historia conocida como la Bomba del Zar. El ensayo aéreo fue realizado con ayuda de un bombardero Tupoles 95, y la bomba fue lanzada en paracaídas, explosión que fue equivalente a 50 megatones. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus opiniones con respecto a esta noticia.